Sábado Futbolero es presentado por Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a la previa que es presentada por Metro Baitimovil. Un placer enorme estar con ustedes, saber que nos acompaña y que nos da el privilegio de su sintonía. Junto a Israel Romo, junto al profe Bracamontes y junto a Félix Fernández, le damos la bienvenida para este partido correspondiente a la jornada 6 y que se antoja sea un juegazo León frente a Santos. Así que después del saludo, vamos a la cancha directamente con Israel Romo. Pablo, ¿cómo estás?